Este tiple silente que me acompaña, que me acompaña Es símbolo viviente de mis montañas, de mis montañas Este tiple silente que va conmigo, que va conmigo Es símbolo viviente de un buen amigo, de un buen amigo Tiple del campesino, fiesta de los arados Alma del torbellino, voz de los olvidados Que broten de tus cuerdas, los aires de la guabina Y en mi corazón siembra, siempre amor por la vida Este tiple sonoro que me acompaña, que me acompaña Es símbolo y tesoro de mis montañas, de mis montañas Este tiple sonoro que va en mi mano, que va en mi mano Es símbolo viviente de un buen hermano, de un buen hermano Tiple del campesino, fiesta de los arados Alma del torbellino, voz de los olvidados Que broten de tus cuerdas, los aires de la guabina Y en mi corazón siembra, siempre amor por la vida Este tiple silente, tiple sonoro, mi tiplecito Es símbolo viviente, cofre y tesoro de tiempos idos Este tiple silente, tiple sonoro, que a cantar llamo Es símbolo viviente, cofre y tesoro de lo que yo amo Tiple del campesino, fiesta de los arados Alma del torbellino, voz de los olvidados Que broten de tus cuerdas, los aires de la guabina Y en mi corazón siembra, siempre amor por la vida